Eres uno de estos profesionales que vende consultoría o coaching y eres un genérico, uno más, uno sustituible, no sabes cómo diferenciarte. Este video va para ti, voy a presentarte tres formas prácticas de aumentar tu diferenciación de la noche a la mañana y además te dejaré un tip súper útil. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún video, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un video nuevo. Bien, en este video vamos a hablar de branding, de diferenciación. Primero, antes de entrar en formas prácticas de ir mejorando tu posicionamiento en el mercado y de hacerte más único, quiero volver a explicarte por qué es tan importante el branding en un negocio digital. De cara a lo que es el paradigma digital, el hecho de estar operando en Internet significa dos cosas. Significa que tú tienes la posibilidad de llegar literalmente a millones de clientes en tu país, y no solamente en la zona donde vives. Y hasta podríamos decir que tu mercado potencial es el mercado de habla de tu idioma, en este caso en el castellano podríamos hablar de un mercado de casi 120 millones de personas en el mundo, pero también esto crea una amenaza, la oportunidad de llegar a todos estos clientes a un golpe de clic, pero la amenaza es que obviamente te va a entrar más competencia, que también pueden atacar tu cartera de clientes. Lo cual significa que si quieres fidelizar a tus clientes, si quieres poder tener unas tarifas algo distintas a lo que serían las tarifas del promedio de los actores de tu mercado, vas a tener que trabajar tu marca. Entonces esto es el por qué. ¿Por qué es tan importante trabajar tu marca y por qué es tan importante trabajar tu diferenciación? Ok, ahora que entiendes el por qué vamos a entrar en el detalle de cómo. ¿Cómo podemos reforzar lo que es nuestra diferenciación? Hay un primer aspecto que está en tus manos y que es súper fácil de activar, lo puedes hacer de la noche a la mañana. Es básicamente de integrarte a ti, tu persona, dentro del marketing mix de tu oferta. ¿Qué significa esto? Demasiados profesionales hoy en día, coach, consultores, siguen siendo demasiado genéricos en sus mensajes y anónimos en su comunicación. ¿De acuerdo? Yo creo que es fundamental que entiendes que como dueño de un negocio tienes que tomar la rienda de la comunicación de tu negocio y lo mínimo que puedes hacer es estar tú presente en tus canales digitales. Entonces el hecho de estar presente en fotos, en vídeos, en audios y en texto es una forma realmente de permitir a las personas de conectar. Y si empiezas a contar algo más sobre tu propia historia, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu visión de futuro, cuáles son tus valores, cuáles son tus opiniones a estos grandes debates societales que pueden existir, de forma natural lo que estás haciendo es realizar una polarización. ¿Qué significa esto? Significa que hay gente que va a conectar profundamente con tus mensajes y se va a quedar engansado a lo que es tu propuesta. Y a la vez vamos a tener personas que van a sentir un rechazo a lo que son tus mensajes. Y esto es positivo, porque si pensamos en generar clientes, lo peor que nos puede pasar es que la gente sea indiferente a nuestra propuesta. Y es infelizmente lo que le está pasando a la mayoría de los profesionales y negocios pequeños que venden servicios en estos momentos. Hay un déficit crónico de trabajo de la marca y ellos no están presentes en su comunicación, no producen contenidos. Entonces les es complicado poder destacar en un mercado en el que sin contenidos básicamente eres un don nadie, eres invisible, estás condenado al olvido. Entonces, primera recomendación que te doy, compartir con la gente no solamente lo que es tu metodología de trabajo, sino tus valores, tus opiniones y ser tu presente, compartir algo más de tu vida con tus seguidores y tus clientes. Entonces, segundo nivel que puedes activar es básicamente el mecanismo único. Ahí de nuevo, en la propia palabra, entiendes que buscamos diferenciación, pero en este caso, en este ejercicio, lo que debes buscar es tratar de explicar sencillamente en un par de frases a un cliente cuál es tu método y por qué tu método es distinto a métodos que otros profesionales en tu gremio pueden estar utilizando. En los mercados, cuando los mercados se están consolidando, claramente existen grandes movimientos y esto existe en todas las industrias. Entonces, tú tienes que elegir lo que es tu corriente de pensamiento, tu movimiento y tratar de ser el líder de este movimiento. Si tienes claro el cómo trabajas, pues puedes diferenciarte de los demás. Para que entiendas lo que estoy diciendo, en mi caso, en los últimos dos años, lo que hemos hecho es reestructurar el cómo estamos trabajando para poder centrarnos en un único mecanismo de captación, fidelización y conversión de clientes. Estamos trabajando con un funner, Evergreen, perpetuo, que tiende a ofrecer valor, esperar que la gente levante mano, cualificar a las personas y luego hablar con ellos en una charla uno a uno con ellos, una llamada a teléfono o una videollamada. Esto es nuestro método y entonces podemos decir que estamos trabajando con un mecanismo único que es el funnel de la llamada de venta. Existen muchas otras formas de vender servicios y conocimientos en Internet, como por ejemplo los lanzamientos orquestados, cuyo padre es Jeff Worker con su Product Launch Formula. Existen los webinars, existe la carta de venta, existen los autoresponders, los sistemas de correos que envían a una carta de venta, etcétera, etcétera. Pues teniendo muy claro lo que es mi mecanismo único, pues puedo saber cuáles son los beneficios de mi método frente a otros y cuáles son también los límites de mi método frente a otros. Cuando los mercados se consolidan, la gente tiende a comparar las distintas soluciones. Piensa en dietas, por ejemplo, pues qué diferencia puede haber entre una dieta pareo y una dieta, yo qué sé, baja en carbonatos. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos importan y debes trabajar lo que es tu método de... Tu mecanismo único es la forma en la que estás realmente ayudando a tus clientes a transformarse. Tienes que entender que este funnel de la llamada de venta, para nosotros que vendemos trainings, es el elemento principal que enseñamos a casi el 100% de nuestros alumnos, con lo cual es coherente definir este funnel de la llamada de venta como el mecanismo único de mi oferta. Esto sería el nivel 2. Pero el tercer nivel, que es aún mejor, es cuando dejas de hablar de forma técnica y de hacer afirmaciones en el mercado y empiezas a hablar a un sentimiento de identidad. A ver, a partir del momento en el que logres posicionarte en el mercado como el líder del movimiento de los nómadas digitales, para decir algo, en este caso la gente ya no te está comprando por el detalle de tu oferta, te está comprando porque ellos se sienten profundamente nómadas digitales y tú eres el referente. Es como, bueno, el grill en este mundo de los nómadas digitales es trabajar con Frank porque ha generado más nómadas digitales en los 10 últimos años que nadie en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la comunicación tuya fluye alrededor del estilo de vida y de los valores que comparten los nómadas digitales y la gente te ha identificado como el líder de este movimiento, en este caso no tienes que entrar en los detalles de tu oferta y no tienes que justificar por qué eres distinto. Entonces, lo que está pasando es que has encontrado una categoría nueva y te has posicionado como el líder natural de esta categoría. Con lo cual, la gente conecta y quiere trabajar contigo porque a nivel de su propia identidad ellos sienten que son nómadas digitales y se tienen que formar con el mejor mentor que puede existir. Entonces, tres niveles distintos. Tu personalidad, tus valores, tus opiniones, el mecanismo único y el nivel superior y el mejor nivel donde comunicar es hablar a nivel de la identidad de tu target y ser completamente congruente entre lo que son las promesas de esta tribu y la forma en la que tú vives la vida. Debe haber adecuación entre básicamente lo que proyectas y lo que vives. Y para terminar este vídeo, te he prometido un pequeño tip. Este tip es, en vez de vender otro método de marketing digital o de plan estratégico, algo genérico que no es fácil de recordar, te invito a pensar en lo que es tu proceso de transformación, qué es lo que produces para tus clientes y de tratar de ponerle un nombre atractivo. ¿A qué me refiero? Pues mira, si yo me dedico a enseñar a la gente cómo hablar en público y cerrar ventas en eventos presenciales, en este caso podría tener un producto estrella que se llama speakers que influyen o speakers que venden en el escenario, en eventos. ¿De acuerdo? Piensa en webinars que convierten. Entonces, en ambos casos tenemos el mecanismo único de lo que estás veneando. Es un curso de oratoria o de hablar en público o es un curso sobre webinar y tenemos el beneficio que genera lo que es este mecanismo único. Entonces, todos los americanos están haciendo branding con un programa signature y un nombre de estos. Por aquí estoy, no he terminado aún. Entonces, haz lo mismo. Define lo que es tu programa corre, tu programa principal. Ponle un nombre que identifique de forma explícita el mecanismo único y los beneficios que tiene este mecanismo único. Esto es todo. A partir de hoy, no tienes ninguna excusa para no ser más distinto e impresionarte mejor en el mercado. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo.